Yo con Arantxa llevo tantos años, incluso estando separados, porque yo sé que Arantxa es la persona. O sea, es que no necesito a nadie más, sé que es ella. Y a ver, en Inglaterra pues he conocido muchísima gente, he conocido muchísimas chicas. Hola, te estaba esperando. Soy Arantxa Cañadas, emprendedora, creadora de contenido y diseñadora de moda. Con 21 años fundé mi primera empresa y actualmente estoy viviendo mi sueño gracias a la marca de moda que he creado. Este proceso ha sido un gran aprendizaje dentro del desarrollo personal y el autoconocimiento. Por ello quiero compartir contigo todas esas claves que me han llevado al éxito y ayudarte a ti para que encuentres tu propio camino hacia aquello que quieres conseguir. Seguimos hablando, no olvides seguirme en este podcast y comenzamos. Hola, Rauge Carelli, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, que es Pablo Urba. Además de ser mi pareja durante 10 años, que ahora os contaremos, tiene una relación muy especial con el amor y por eso me gustaría ver un poco su visión y que os cuente más sobre él. Así que vamos a empezar. Bienvenido, Pablo. Hola, muy buenos a todos. Bueno, me voy a presentar un poquito. Como bien ha dicho Arantxa, soy Pablo Urba. Y bueno, esta relación que ha comentado Arantxa con el amor... Bueno, no sé si hablar directamente a la gente o hablarte a ti. ¿Cómo crees que debería hacerlo? Como tú lo sientas. Sí. Bueno, yo creo que te lo voy a contar a ti. Bueno, es que tú lo sabes ya, en verdad. Se lo voy a contar a las chicas. Que esta relación que tengo tan especial con el amor viene porque me dedico a hacer bodas. Bueno, soy fotógrafo y videógrafo de moda, hago compañías para marcas, pero también me encanta hacer bodas. O sea, creo que es un trabajo muy agradecido porque es un día tan especial y formar parte de ese día para una pareja a mí me encanta porque luego cuando ven el resultado es como que vuelven a sentir todo lo que vivieron ese día. Y a mí me hace muchísima ilusión cuando se refleja en los ojos, cuando lo entrego y ves esa emoción en los ojos. Buah, me parece una pasada. Creo que eso no está apagado. Entonces, por eso me encanta tanto hacer lo que hago. Y por eso creo que... En verdad me da un poquito de vergüenza contarlo porque solo te lo he contado a ti. Pero sí, es algo que me encanta. Y siempre me gusta, pues, con la pareja. Muchas veces he trabajado con parejas que no conozco. Entonces lo que hago y lo que me gusta hacer es quedar unos días antes. Bueno, unos días antes o bastantes días antes para, pues eso, conocernos un poquito mejor. Nos vamos a una zona de campo, un sitio bonito al atardecer. Y me gusta, pues, que vayan diciendo unas palabras a cámara. La novia no sabe lo que el novio está diciendo y viceversa. Entonces es como una sorpresa para los dos. Intento que... Es muy complicado porque es la primera vez que nos conocemos. Bueno, si hemos tenido alguna reunión antes para hablar de presupuestos, de cómo lo vamos a hacer y demás, pues bueno, ya nos conocemos. Pero es muy difícil que te pongan una cámara delante y soltarse. O sea, es muy complicado. Claro, entonces también me gusta eso, que pierdan un poquito ese miedo, esa vergüenza a tener la cámara delante para luego el día de la boda, pues, hacerlo mucho más fácil. Y entonces, pues, creo que es algo muy bonito. Les hago una serie de preguntas que luego, pues, hago una pequeña... Monto un pequeño vídeo sorpresa para ellos con eso. No sé si debería estar diciendo esto porque, bueno, nunca se sabe. Rompen la sorpresa. Y no sé, lo que he comentado antes, cuando entregas un trabajo así, el cómo lo reciben, el... Cuando lo ven, que te escriben y dicen, bueno, hemos estado llorando, viendo el vídeo, es una pasada. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Más que el resultado, a mí lo que me gusta de ti en esto, porque además te he acompañado a bodas y he estado contigo y lo he visto, incluso el antes, que te tiras como dos semanas pensando cómo vas a grabar ese vídeo en esa boda para siempre reinventarte y hacer algo diferente, me parece que tienes una percepción de las emociones y los sentimientos que no cualquiera tiene, que sabes reflejarlo de manera audiovisual y, sobre todo, que tú lo vives. O sea, tú disfrutas ese día, tú disfrutas ese momento, les entiendes muy bien, empatizas mucho con la pareja, con las emociones y por eso pienso que tienes como una sensibilidad especial hacia el amor. Sí, no sé, yo... Eso me di cuenta cuando estaba editando un vídeo que se me saltaban las lágrimas y decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero era, no sé, tan bonito. Y esto viene porque creo que para ser bueno en algo no hay que copiar a la gente, pero sí hay que buscar inspiración. Y hay que, bueno, esto en todos los lados, hay que estudiar mucho. Entonces creo que para aprender a hacer algo tienes que ver muchas referencias y yo es lo que hice, ver muchísimas referencias. Y yo veía vídeos de bodas que sí, que los planos eran muy bonitos, las tomas, cámara lenta, que eso a mí también me encanta, pero no me transmitían nada. O sea, no me transmitían esos sentimientos. Eso es lo que me gusta reflejar a mí. Todo lo que vive esa pareja en ese día que quede plasmado en un vídeo. Entonces, bueno, esto de hecho incluso algún amigo mío me ha dicho, tío, no conozco de nada a la pareja de este vídeo, pero se me han saltado las lágrimas y digo, vale, entonces es que he hecho bien mi trabajo, he conseguido lo que quería. Sí, para que entendáis también un poco mejor, a Pablo le ha costado mucho encontrar su pasión y su camino. Al final le hemos hecho un trabajo muy grande ahí los dos juntos, que también os contaremos ahora después. Y para mí es tan gratificante que un día, es que además esto pasó en casa, a lo mejor es editando ese vídeo que tú dices, que de repente me diga, Arantxa, he encontrado mi pasión y lo que me hace disfrutar es hacer esto, que es un punto tan complicado de llegar, que no sé, a mí me parece muy bonito. Y no solo viendo referencias o viendo lo que hacen otros, sino tomando mucha acción y haciendo mucho, porque tú has hecho mucho hasta llegar hasta este punto. Entonces también es algo que admiro de ti. Sí, a ver, hasta para llegar a este punto he tenido que trabajar bastante, evolucionar, reinventarme, porque, bueno, os cuento así un poquito rápidamente, yo empecé, cuando terminé el instituto, empecé una carrera, ingeniería de computadores, hice primero, no me gustó nada, lo dejé, tiré por el marketing porque pensaba que me iba a gustar más, y sí, había cosas que me gustaban más, pero en segundo, llegué al segundo y dije, es que no me gusta, o sea, nada. Y la única asignatura que me gustó 100% de la carrera fue publicidad. Y en esa asignatura tuvimos que hacer como una campaña publicitaria, y en el equipo cada uno tenía su papel, entonces yo dije, joder, pues, ya que vamos a hacer esto, pues, ¿por qué no hacemos un vídeo? Entonces yo me encargué de recopilar todas las tomas para el vídeo, montarlo entero, la música y tal. Y, claro, yo ya había empezado a hacerte fotos a ti para tu blog, entonces ya estaba introducido como en el mundo audiovisual, y me encantó tanto hacer ese vídeo. Bueno, fue el único vídeo que hubo en la clase, nos pusieron la máxima nota porque fue genial el trabajo. Y ahí fue realmente cuando dije, me quiero dedicar a la fotografía y el vídeo. Y, bueno, también a medida que fui avanzando en tu blog contigo. Y con tu canal de YouTube también. Sí, también con mi canal de YouTube. Sí, justo por esa época me lo abrí, recuerdo. Y entonces dije... ¿Por qué? Para quien lo quiera ver, se llama Pablo Urba, lo sigue teniendo. Ahora está un poco ahí en stand-by, pero bueno, hay mucho contenido también relacionado... No, tengo muchísimas ideas ya ahí en el tintero. Bueno, tengo de hecho dos vídeos preparados ya porque quiero dejarlos preparados y ya ir subiendo más regularmente. Así que, bueno, gracias por el spam. Bueno, ¿y entonces te diste cuenta que querías eso y qué hiciste? Pues decidí marcharme a Inglaterra porque un amigo mío que vivía aquí en el pueblo de donde nosotros somos se marchó a Inglaterra a estudiar comunicación audiovisual allí. Y entonces una de las veces, un verano que vino de vacaciones, pues me estuvo contando todo lo que estaba haciendo. Que estaba trabajando, que estaba independizado, que estaba estudiando la carrera que a él le gustaba en una universidad increíble. Entonces, bueno, a mí se me hicieron los ojos chirivitas y nada más terminar de hablar con él, dije, yo me quiero ir. Me acuerdo perfectamente de ese día, ¿eh? Sí, además que te llamé y te dije, Arantxa, tengo que hablar contigo un segundo. Me acuerdo cómo te lo dije perfectamente, que te dije, Arantxa, necesito... Porque en realidad yo estaba perdido, yo no sabía qué hacer con mi vida, yo no sé, no había encontrado mi pasión y creo que será el momento de poder conseguirlo. He estado hablando con Óscar, que bueno, así es como se llama mi amigo, y te dije, tengo que irme, tengo que irme con él. Y me dijiste, vete, lo necesitas. Y fue como... estaba preocupado por cómo te lo ibas a tomar tú, porque yo tenía claro que me quería ir. Pero claro, a ver, tú eres una parte muy importante en mi vida, la más importante. Entonces, tenía miedo de cómo te lo ibas a tomar, pero cuando me dijiste, vete, dije, pues ya está. Hay que decir que en este momento llevábamos cinco años juntos, que justo era cuando yo dejaba Biología, empezaba con Moda, que me venía encima un millón de cosas más, y era como, vale, no, vamos a estar juntos en esto, pero es que yo sabía que lo necesitabas y que era la forma de que tú crecieses. Además, también estábamos en un punto de inflexión de la relación un poco complicado. Como os ha dicho, Pablo estaba muy perdido, yo siempre tuve muy claro cómo quería las cosas, yo he tirado mucho de él para que estudiase, para que siguiera adelante, era empezar dos carreras y no acabar ninguna, pero me daba igual, porque yo quería tu felicidad y yo sabía que eso te iba a hacer crecer. Claro, pero es que ese era el problema que... a ver, más allá de... Voy a echar un poco aquí la culpa, pero es cierto, o sea, como está el sistema educativo actualmente, es imposible que un chaval con 17 años encuentre a lo que se quiere dedicar durante el resto de su vida. Es imposible, además estudiando lo que estudiamos, porque en ningún momento te dicen, oye, ¿te interesa la fotografía? No, no, o sea, es imposible. Entonces, claro, hasta llegar a ese punto, pues tuvieron que pasar varios años, y bueno, pues ahí ya me marché a Inglaterra. Fue muy duro al principio, un idioma nuevo, que sí, que yo sabía inglés, me sabía toda la gramática, pero luego al hablar con la gente ahí cambiaba la cosa. Aquí en España no practicamos nada el inglés, entonces o te buscas un profesor particular nativo, o con el acento que tenemos aquí era imposible entenderlo. Bueno, me estoy enrollando un poco. Sí, al grano. ¿En Inglaterra qué hiciste? En Inglaterra, pues, estuve un año trabajando, porque cuando yo fui ya había empezado el año lectivo, entonces tuve que estar un año trabajando. Estuve trabajando en un hotel de camarero. Me sirvió tanto como para valerme por mí mismo, como para sacarme las castañas del fuego, de decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que he necesitado hacer. Y bueno, pues al año siguiente entré a la universidad. No conseguí entrar a la carrera directamente, porque hice un examen. Al ser extranjero teníamos que hacer un examen de inglés, y eran cuatro partes. Las cuatro partes típicas de hablar, escribir, escuchar y no sé qué más. Y en una de ellas saqué un 0,05 menos de lo que necesitaba, y me dijeron, o repites el examen, o haces un año solo de inglés. Entonces, claro, yo pensé, vale, he tenido que perder un día de trabajo para venir a hacer este examen, tengo que pagar 40 libras, pues me hago el año de inglés. Yo tengo que decir aquí que yo sé que actuaste desde el miedo de volver a repetirlo y no conseguirlo. Que a esto en ese momento, yo me enfadé un poco porque dije, jope, pero es que si lo repites, lo sacas. Pero yo pensé en ese momento, sacaremos, es que luego esto viene después de la historia, sacaremos algo bueno de esto que ha sucedido, y luego vino. Pero en ese momento te daba miedo. Sí, no es que me diera miedo, pero yo estaba trabajando, o sea, yo pagaba el alquiler y tenía que trabajar, entonces para mí perder un día de trabajo era complicado. Sí, era complicado. Claro, luego también me aconsejaron, gente me aconsejó que hiciera el año de inglés, porque eso me iba a afianzar más con el inglés. Aunque yo supiera hacer todo, me dijeron que bueno, que lo hiciera y hasta entonces dije, mira... Fue pérdida de tiempo un poco, o sea, que aprendiste ese año. A ver, ahora viéndolo así, pues sí que fue pérdida de tiempo porque era inglés de segundo de bachillerato o menos. Entonces, claro, yo estaba en esa clase con gente que no sabía nada de inglés y yo era el más avanzado. Claro, cuando abría la boca para hablar, me decía la profesora, pero ¿tú qué haces aquí? Digo, pues, ¿dónde me habéis mandado? No, que lo habrías conseguido, pero bueno, en ese momento no se dio así y ya está. Ya. Y menos mal que no se dio así. Efectivamente. Porque si yo llego a empezar la carrera, yo la hubiera terminado, lo tengo clarísimo. Pero como no la empecé, pues a tres cuartos de año, además que me acuerdo del día perfectamente, fue el 14 de febrero, que estábamos separados, y ahí fue cuando me llamaste y me dijiste, no aguanto más separados. Y yo dije, no aguanto más aquí. Llevábamos dos años y medio separados. Y habíamos... No, no tanto, no, año y medio. Y estuvimos dos, o sea, yo estuve dos allí. ¿Dos? Sí. Pues estuvimos dos años separados entonces, ¿no? Dos años separados y es que yo con el punto, no era porque yo no pudiese estar sin ti, pero es que quería la vida juntos y además, bueno, hay que decir que tú eres autodidacta, o sea, que todo lo que sabes lo has aprendido por ti y porque lo has hecho. Y luego has visto que al final esa carrera que ibas a hacer tampoco te daba los medios que ahora mismo sí tienes con tu experiencia. No, 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 eso está claro. Yo si hubiera seguido con esa carrera hubiera venido aquí sin nada. Nada, por así decirlo, porque lo que enseñan no es enfrentarte a la vida real, sino te enseñan una teoría que luego tú tienes que aplicar. Entonces yo lo que hacía era estudiarme por las noches yo esa teoría, cómo aprender a manejar una cámara, cómo hacer esto en cuadres, tal y cual. Y luego yo me iba por ahí a hacer fotos, yo solo, y ahí es como aprendía. Y luego a editar, que también es muy importante que eso nos lo enseñan a editar. Entonces tienes que cogerte, yo que sé, el programa de edición que yo uso es Lightroom, para fotos. Entonces tienes que cogerte, irte a hacer fotos, hacer sesiones por tu cuenta e ir mejorando. Que eso es una de las cosas que hice aquí cuando vine, que nos fuimos... Bueno, ya quedamos en que cuando yo me volviera de Inglaterra, Arantxa y yo nos íbamos a ir a vivir juntos. Y bueno, ya estuvo en un proceso de búsqueda de piso sin mí. Y bueno, por lo que me encontró fue un poco desastre. Y yo lo que hice cuando vine era, una vez al mes, me puse la obligación de organizar una sesión de fotos con alguna chica. Porque, a ver, a lo que me dedico es fotografía de moda femenina. Chicos, he hecho muy poco. Si has hecho cosas. Sí, bueno. Pero bueno, en general es más mujer. Sí, femenino. Y entonces organizaba sesiones de fotos y entonces yo ahí practicaba las fotos y luego la edición. Y aparte también grababa un pequeño vídeo, un pequeño fashion film para mi canal o para lo que fuera. Y entonces ahí es como realmente se aprende. En la práctica, enfrentándote a la realidad, no en la teoría. Y más en una carrera así. Que sí, que te puede enseñar una teoría, pero no lo sé. No, es eso. Es adentrarte en ese mundo, saber si quieres algo tener que ir a por ello, echarle muchas horas. Aprender muchísimo de lo que estás haciendo y al principio no hacerlo tan bien como te gustaría. Pero sobre todo, que eso te sirva poco a poco para ir creyendo más en ti. Que también ha sido tu proceso. Tú has tenido mucha inseguridad de, no sé si lo que estoy haciendo es suficiente, puedo hacerlo mejor, tal y ha sido el camino. Mi inseguridad ha sido muchas veces el, no sé si soy bueno. O si soy lo suficientemente bueno. Y lo eres, Pablo. Es que es lo que yo hablaba el otro día en otro podcast. Lo que se nos da fácil, lo que para nosotros es sencillo, pensamos que no tiene tanto valor. Porque es instintivo en nosotros. Entonces es como que no lo valoramos tanto. Para ti, hacer fotos o un vídeo... Tú tienes un sentido de la música súper especial. Tú escuchas una canción y sabes qué base lleva de fondo, el ritmo. Por eso también lo sabes coordinar también con las imágenes. A mí eso no me pasa. El otro día te rayabas con una canción porque decías que se repetía y yo no estaba intuyendo eso. No me estaba dando cuenta, pero tú sí. Y es algo muy instintivo en ti, que tienes muy dentro de ti. Y estudié música de pequeño. Y por eso es algo que a lo mejor no valoras tanto porque para ti, entre comillas, ha sido fácil. Aunque ha sido mucho tiempo y mucha inversión de tu esfuerzo, ¿sabes? Pero es algo que llevas dentro. Entonces por eso no te das cuenta del gran talento que tienes ahí. Puede ser que sea eso. Pero bueno, no te preocupes que yo he estado ahí para que te dieses cuenta. Y me toca así para no hacer ruido, para que no se escuche en el micro. Bueno, vamos a ir un poco al principio porque al final hemos contado tu historia, pero no hemos contado tanto de nosotros. Y ahora nos vamos a centrar más en una relación y qué podemos aportar nosotros. Pablo y yo comenzamos... Yo tenía 15 años cuando empezamos y tú 16. Y bueno, antes de eso hubo como un par de años ahí de conocernos, que sí, que no, que sí, que no. Y nuestra relación no ha sido nada fácil desde el principio. Para nada. Yo he tenido que luchar mucho por ti, ¿eh? Joder. Es verdad. Muchísimo. Cuenta tu visión. Mi visión, pues, era que... Puede ser malo, no te preocupes. Que jugabas un poco. Porque era que sí, mira, sí. Bueno, el problema estaba en que ella no quería, pero cuando ella me veía con otras chicas, era cuando decía, pues ahora sí quiero. Entonces, vale, yo decía, vale, pues guay, venga, Arantxa, vale. Y cuando ya estaba con Arantxa decía, no, es que ahora no quiero. Pero... Y entonces, pues eso a mí me cabreaba. Entonces yo ya más a posta, pues me iba con otras chicas y ya, pues... Ya sabes que a mí me gusta lo difícil. De todos modos, es que yo no quería tener pareja. A ver, yo no quería tener novio, éramos niños. Y era como... Pero por otra parte, yo siempre pensaba, es que Pablo me quiere tanto y le veo tan buen chico, que sé que si me enamoro de él, sería una relación increíble. Entonces, bueno, pues eso fue el proceso. Al final no es que yo jugara contigo, Pablo, era el principio, era conocernos, era un poco el tonteo. A ver, éramos niños. Catorce años en eso, trece, catorce años. Es que éramos bebés. Y nada, después de todos esos años ahí que sí, que no, que sí, que no, empezamos como pareja. Actualmente llevamos diez años juntos, que los hicimos el mes pasado. Y tres años conviviendo juntos, desde que tú te viniste de Inglaterra. En ese momento dijimos, vamos a alquilar un piso en Madrid, nos vamos los dos, vamos a trabajar juntos. Porque también te viniste para trabajar conmigo en el canal de YouTube y también creando contenido. En Instagram y tal, claro. Claro. Entonces, tenemos esa experiencia de diez años juntos, tres viviendo juntos, trabajando juntos, muchas cosas juntos. Y también separados durante dos años, que no es nada fácil una relación a distancia. Ahí quería ir yo también. Muchas veces la gente me dice, pero lleváis diez años juntos, pero son muy jóvenes. Y me preguntan, ¿cómo? ¿Por qué? No sé. Y digo, pues mira, es muy sencillo. Bueno, llevo en Arantxa, llevo tantos años, incluso estando separados, porque yo sé que Arantxa es la persona. O sea, es que no necesito a nadie más. No, sé que es ella. Y a ver, en Inglaterra pues he conocido muchísima gente, he conocido muchísimas chicas, pero ninguna me ha aportado lo que me aporta ella. De hecho, no he ido nunca a buscar algo más, porque sé que Arantxa es la persona. Entonces, aún estando separados tanto tiempo, yo sabía lo que quería y yo sabía que quería estar con ella. Entonces, no me hizo falta nada más y por eso el porqué de tanto tiempo. Y, por así decirlo, la primera relación seria, seria, cien por cien, que hemos tenido los dos. Sí. Entonces, bueno, eso por ahí. La clave también está que yo esto lo aprendí hace poco. Yo también he tenido muchas dudas durante este proceso. Al final yo también pensaba, a lo mejor me estoy perdiendo otras cosas, o la ilusión del principio. Es verdad que en una relación de 10 años no puedes estar sintiendo esa emoción que se sienta al principio. Al final todo entra en una rutina, que ahora también hablaremos de eso. Pero al final la clave está en decir, bueno, yo sé que quiero compartir mi vida con esta persona, me aporta muchísimas cosas buenas, hay otras que no me gustan tanto pero que tengo que aceptar. Eso lo has aprendido hace bien poquito, ¿eh? Sí, sí, tampoco. Tengo que aceptarlas, no voy a luchar contra eso, simplemente voy a disfrutar de la relación y de lo que... Los dos hemos crecido juntos. Pablo, los dos somos quien somos gracias a que hemos estado juntos en todo esto. Eso es cierto. Y eso es también lo que nos ha hecho tener una relación más fuerte. Sí, porque yo siempre lo veo de esa forma. Arantxa empezó el blog de moda con sus amigas, al final lo siguió ella sola. Y claro, yo le hacía las fotos al principio y yo pues no me gustaba, lo odiaba porque yo decía, ¿por qué tengo que estar haciendo fotos? Y yo quiero estar sin hacer nada, no sé, con mis amigos o contigo, haciendo cualquier otra cosa. Pero poco a poco le fui cogiendo el gustillo, entonces fui haciendo cada vez mejores fotos. El blog fue creciendo por tu constancia y porque las fotos eran cada vez mejores. Llegó YouTube, empezaste a grabar, invertimos en cámaras, cada vez mejor contenido, mejor calidad. Yo me fui interesando más todavía por la técnica para poder hacer mejores cosas. Y hemos ido creciendo juntos hasta el día de hoy. Que tú tienes tu propia marca de ropa, tu propia comunidad que es bestial. O sea, yo siempre la halago muchísimo con la comunidad que ha creado. De Rogue Girls. De Rogue Girls. Que sois geniales, chicas, en verdad. Pero, bueno, algunas no tanto. Bueno, Pablo, esas no son Rogue Girls. Esas no, esas no, vale, vale. No son Rogue Girls. Pero es, bueno, hay que fijarse en las buenas y no en las malas. Que muchas veces nos pasa eso, que tenemos mil comentarios buenos, pero nos fijamos en el único malo que hay. Pero porque van a hacer daño. Bueno, a lo que iba. Entonces, ha creado su propia marca de ropa. Ella ha evolucionado hasta llegar a ese punto, pero yo paralelamente he evolucionado con ella hasta llegar a lo que soy hoy. Entonces, del poder trabajar juntos, el dedicarnos ella a su marca y yo poder ayudarla con las fotos, los vídeos. Ayer me metí en la página web y dije, Dios, qué imágenes, qué visión de esto. Y es que las fotos eran mías. Y no la había visto hasta ahora, porque no sé, nunca me había dado por meterme en la página web. Pero fue como, guau, que realmente somos buenos. Somos muy buenos. Y no es que tú me hayas ayudado en esto, es que tú eres parte de Turgus también. También, sí, claro. Porque nada sería como es sin ti, porque tú te has encargado de toda la parte audiovisual, que cada vez es mejor. O sea, cada campaña que hacemos es más increíble que la anterior. Pero también por las ideas que tienes. Por las ideas y porque, Pablo, el otro día. Y cómo lo llevas, sí. El otro día que hicimos fotos en estudio, yo flipé contigo en cómo estabas manejando la luz, en cómo estabas controlando todo. Que eso lo has aprendido tú por ti, con la experiencia y porque estás trabajando en eso. Pero nadie te ha enseñado a cómo colocar las luces, que para mí es algo de lo más difícil en la fotografía. Contra una iluminación. La iluminación es lo principal. Vamos a hablar de también los miedos y todo eso. Lo que tú quieras. Ah, vale. Cuenta, cuenta. Bueno, yo quería hablar ahora sobre el tema del miedo, porque, bueno, hablando sobre este tema me ha venido a la mente. Y es que yo muchas veces no hacía cosas o dejaba de hacer cosas por el miedo. El miedo a ser juzgado por los demás y que vieran que no era lo suficientemente bueno para hacer las cosas. Por ejemplo, estuve un día en un estudio y me dijeron que por qué he colocado ese flash así, si ahí no sé qué, no sé cuánto. Y dije, bueno, a mí me funciona así, entonces por eso lo coloco ahí. Y entonces me sentí juzgado y dije, a lo mejor es que eso no hay que ponerlo así. Pero claro, yo lo ponía así porque yo hacía las fotos y salían como yo quería que salieran. Pero bueno, y en otras ocasiones también me sentí juzgado, entonces decían, no sé si voy a ser lo suficientemente bueno, no sé si voy a dar la talla, me están juzgando todo el rato. Y me encerraba en el miedo, en mis cuatro paredes, en mi casa, aquí estoy bien, en mi zona de confort, por aquí nadie me va a decir nada, nadie me va a juzgar. Y eso ha hecho que tardase más en evolucionar de lo que realmente podía haber. O sea, podía haber evolucionado en mucho menos tiempo si hubiera superado ese miedo antes. Entonces, es que un día ya me planté y dije, mira, hasta aquí, tengo que hacer algo para remediar esto porque no puedo seguir así. O sea, estoy, sí, yo veo que soy bastante bueno, veo que estoy evolucionando y creo que tengo que enseñárselo al mundo también. Entonces, bueno, me surgió la posibilidad de trabajar en un estudio y al principio no sabía, pero dije, ¿sabes qué te digo? ¿Qué le voy a hacer? Si he tenido la valentía de coger, irme a Inglaterra solo, sin conocer el idioma, ¿por qué no voy a hacer esto ahora? Entonces, me metí a trabajar en un estudio, tenemos acceso a ese estudio gracias a eso. Y bueno, pues también me he juntado con gente muy buena que me ha enseñado muchísimo, que estoy aprendiendo muchísimo. Eso es una clave también, juntarte con personas de tu sector que ya no son solo amigos, sino que aprendes de ellos y al final también te da más seguridad en ti. Sí, y al final, pues bueno, de ir trabajando, de ir haciendo cosas nuevas, pues no sé, de ir haciendo cosas diferentes sobre todo, porque si hacemos siempre lo mismo, pues te vas a quedar ahí y no vas a salir. Pero a mí siempre me gusta en lo que tú has dicho antes, cada vídeo de boda que sea diferente, que aporte un punto de vista diferente y eso también pasa en mis fotos. Entonces, pues bueno, he ido evolucionando, he ido haciendo cosas nuevas y pues gracias a eso, pues el otro día me viste así en el estudio. Vale, y también ya centrándonos un poco en la relación, ¿cuáles son para ti las claves para trabajar en pareja? Para tener un proyecto juntos de trabajo y aún así que la relación vaya bien, porque no es nada fácil, aunque suene muy bonito. Pues las claves, pues es algo complicado, porque no es nada fácil. Creo que, bueno, primero la paciencia, porque hay que saber que nuestras ideas no siempre van a ser las mejores, aunque pensemos que sí, no siempre van a ser las mejores, nos podemos complementar con ideas de la otra persona o simplemente coger una idea de esa persona, de la otra, y ir procesándola, claro, eso, procesarla y ver cómo poder moldearla para que sea perfecta al final. No sé, también creo que es muy importante diferenciar el trabajo, que eso nos ha costado muchísimo a nosotros, el trabajo de lo personal, porque al final nosotros antes, hasta hace bien poquito, no disponíamos de tiempo de calidad de pareja. O sea, era 24 horas, nos levantábamos, hablando de trabajo, íbamos a cenar, hablando de trabajo, o incluso sin ir a cenar. Era las 11 de la noche y todavía estar trabajando. Y eso, pues, para una pareja eso es mortal. Es muy difícil poner límites cuando estás trabajando en pareja, cuando a los dos os gusta lo que estáis haciendo, pero que al final hay que saber diferenciar qué es lo profesional y lo personal. Y también la confianza, que por una parte es muy buena, porque te entiendes muy bien a la hora de estar trabajando, pero por otra, sí, yo lo he visto en los shootings, nos hablábamos mal. Muy mal. A mí algo que me pone muy nervioso es que yo esté haciendo fotos y detrás esté Arantxa y detrás esté otra chica del equipo de Arantxa. Ah, pues podríamos hacer esta foto. No, pero mira, ponte así. No, espérate. Y si hacemos esto, y entonces yo ir a hacer una foto, pero que de repente dos voces por detrás me estén dando tres ideas por segundo, cada una. Entonces ya son seis ideas por segundo. Eso es mortal. O sea, chicas, yo ya un día me enfadé y dije, silencio, callaros, vamos a hacer esta foto, me decís una idea, la hacemos, me decís otra idea, la hacemos. No dos loros aquí detrás, porque eso es una locura. Vale, eso es una de las claves, entender cómo funciona cada uno a la hora de trabajar. A mí me surgen muchas ideas de repente y necesito como decirlas todas... No puedes soltarlas así de primeras porque es imposible. Para la otra persona porque es... Bueno, porque eso, tu forma de trabajar es que te deje más espacio, que tú lo manejes, que digamos poquito a poco... Pablo, ya sabes que a mí cuando me llegan ideas es una lluvia, no para. Cada uno lo vive de una forma. Por eso hemos entendido que hay que acompañar al otro en el proceso de cómo trabaja. Entonces, si tú necesitas más espacio, entender que él necesita más espacio. Si otro tiene otro ritmo, pues entender que tiene otro ritmo. Pero es como, pues eso, al final respetar un poco la forma de hacer de cada uno, ¿no? Supongo. Sí, 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 claro. Pero eso es en todo. En cuanto a la convivencia también se puede aplicar. El primer año nos costó bastante porque tú tenían que ser las cosas como tú decías. Y tú como tú, que cada uno como él quería. Y yo como yo quería. Entonces eso es un caos. Hay que entender que hay un punto medio. La palabra clave para mí también en la convivencia es relajarse. Relajarse muchísimo. No era suelta, ¿no? ¿Cómo era? Suelta, suelta, suelta. Sí, y relajarse. O sea, si tú dejas una cosa por medio que yo no aguanto, pero tengo que entenderlo, que tú lo has dejado ahí, que tú lo entiendes de esa forma y que tres horas después lo colocarás, aunque yo no lo entienda. He tenido que aprender a que eso me dé un poco de igual. Yo para mí creo que, sin duda, mi palabra clave ahora es disfruta. Disfruta. Disfruta del trabajo que estábamos haciendo los dos juntos, que eso también te ha costado a ti muchísimo, disfrutar de lo que estás haciendo, porque era solo, ¡buah, tengo que llegar aquí! Pero estabas tan ocecada en llegar ahí que no disfrutabas del proceso, que realmente es lo que hay que valorar. Porque sí, llegas ahí y cuando estás ahí dices, vale, ya ha llegado, ¿y qué? Ya está. Eso es algo que he aprendido de ti. Claro, pues tienes que disfrutar de todo ese proceso. Bueno, de hecho, chicas, lo tengo que decir, cogí un día, me levanté por la mañana y en nuestra casa hay un pasillito muy pequeño que separa el cuarto de baño y la habitación con el resto de la casa. Entonces, al final de ese pasillito, en la pared, puse en grande disfruta. Con Edith Negro. Con Edith Negro, ¿no? No fue por la mañana, fue una discusión. Sí. O sea, peleamos y no llegamos a esa conclusión. Entonces, puse disfrut y dije, acábalo tú. Y le hice a Arantxa que acabase la palabra disfrutar para que la viera todos los días. Porque creo que es muy importante disfrutar de la vida en general, de todo lo que hacemos, de la pareja, la relación, nuestra vida juntos. Y es algo que habíamos perdido hace tiempo. Sí, lo habíamos perdido. O sea, ya entramos en una rutina de vivir juntos que no era disfrutar de nuestra relación. Era solo trabajar. Era solo trabajar. Era solo profesional. Y ya está. ¿Y cómo salir de esa rutina también? Pues es que es complicado. Todo es complicado en una relación. Está claro que lo que hablábamos ayer también, que siempre se puede hacer más. Siempre estás haciendo cosas y nunca terminas de hacer algo porque o te surge otra cosa o puedes perfeccionar la tarea con la que estás ahora. Yo ayer estuve editando una serie de fotos que llevaba mucho tiempo queriendo hacer y por fin me decidí y las hice. Ayer subí ayer, ayer subí a mi Instagram la primera, hoy subiré la segunda, mañana la tercera. Bueno, esto va a salir no sé cuándo entonces. Metedme a meteros en mi Instagram y así las veis. Son con zapatillas. Son con zapatillas. Pablo Urba. Y bueno, es que no llegaba el fin de terminar esas fotos. Porque siempre se podía mejorar esto. Siempre se podía meter aquí un brillito de más. Siempre. Y Arantxa lo mismo. Arantxa ha estado haciendo los calendarios que, bueno, yo estoy flipando con los calendarios. Que siempre los ha hecho con muchísimo amor, gratis. Ha invertido muchísimo tiempo y trabajo en los calendarios. Y este año, pues bueno, va a cobrar por ello porque, joder, ha invertido más de un día. Pero cuando digo más de un día, ayer estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche con los calendarios. Que se haciendo esto. Que se haciendo lo otro. Ahora un cuadrito aquí porque tal. Ahora, ¿y qué te parece? Y se siente mal por cobrarlos. Pero por lo que le va a decir la gente, joder, siempre los has ofrecido gratis y ahora vas a cobrar. Va a cobrar 3.99. No sé cuánto vas a cobrar. Menos. Pero eso también te ha pasado a ti en poner precio a tu trabajo. Es complicado poner precio a nuestro trabajo cuando es algo que te apasiona. Al final es como, bueno, es algo tan innato en mí que no sé cómo el resto lo puede percibir, ¿no? Sí, pero yo le pongo un precio a mi trabajo. Por ejemplo, los vídeos de bodas. Tienen un precio. Pero yo sé. Pero es que eso es un tema muy complejo que daría para otro podcast. Bueno, voy a intentar resumirlo. Pero hemos dicho que... No, espera, déjame, por favor, déjame, por favor. Que estamos hablando de cómo salir de la rutina. Ya, pero déjame... No, pero es para sobre cómo poner precio a nuestro trabajo. Ya. Que aunque de esto vamos a hacer tú y otro podcast. Ahora lo vamos a pillar el gusto. Ya ves. Que eso, yo de mis vídeos de boda tengo un precio. Entonces, hay parejas que lo entienden porque ven esa pasión, esos sentimientos reflejados en los vídeos. Ven todo. Pero hay otros simplemente que no dicen, ah, se me va de precio. Entonces, como yo sé que una boda es muy cara, pues siempre al final quieres abratar. Y mucha... Que, oye, que no es por tirar mierda a la gente, ni a otros videógrafos, ni nada. Pero es lo que digo. Yo veo trabajo de otra gente y no me transmiten. Luego, hay trabajos que sí, que digo, mira, pues este chico sí que me transmite. Sí que, joder, hay un trabajo detrás y hay unos sentimientos. Hay otros que, sin embargo, son las tomas tiradas ahí, que sí, un poquito con la música y ya está. Pero no, pues no le han puesto el trabajo necesario. Entonces, de ahí también ese precio, ¿no? Ese valor, esas ideas, esa preproducción, esos valores que luego se ponen. Pues creo que eso es todo lo que le da precio. No simplemente ir allí a grabar y luego montarlo, sino todo lo demás. Sí, al final somos los primeros que le tenemos que poner precio a lo que hacemos, valorar lo que hacemos. Pero al final siempre terminamos devaluando lo que hacemos por el resto. Pero a mí también me pasa con la marca. A mí me ha costado mucho... Sobre todo que la gente entienda el por qué. Claro. Pero es que si no lo entiende, no va a ser tu cliente nunca, ni lo que tú haces está dirigido a esa persona porque no sabe valorarlo. Pero entonces no es tu cliente. Ya está, efectivamente. Es un cliente de Zara, por ejemplo. Claro. Que produce en otros países, tiene una producción brutal, son prendas hechas al por mayor y que, bueno, pues luego tienen un coste muy reducido. Pero tú, sin embargo, en cada prenda pones, y ya no solo en los vestidos a medida, sino en todas las prendas pones un cariño y un cuidado. A mí me flipan las faldas cruzadas. Me flipan porque no solo el diseño es bonito, el tejido es de calidad, es un tejido que lo tocas y dices, joder, es un tejido bueno. Bueno, la falda está diseñada para que siente bien a todo el mundo, o a casi todo el mundo. No sé, me parece brutal. Es increíble. Por eso, que al final intentamos llegar, que todo el mundo entienda lo que hacemos y no todo el mundo lo va a entender. No ya es para todo el mundo, ni a lo mejor en ese momento de la vida. Eso a mí me da rabia con los calendarios porque, bueno, todavía no se ha lanzado cuando escuchéis esto sí, y sé que mucha gente te va a criticar por cobrarlos. No, pero es que simplemente es un trabajo que he hecho gratis durante mucho tiempo, que esta vez he invertido más que nunca, y que si soy la primera en defender que todo tiene un precio y que todos tenemos que valorar nuestro trabajo, pues también lo tengo que hacer, aunque sea algo simbólico. Ya, pero me da rabia que la gente no lo entienda. Pero que es que no tienen que entenderlo, Pablo. Y bueno, volviendo. Sí, ¿cómo salir de la rutina? ¿Cómo salir de la rutina? Bueno, pues eso, ¿cómo salir de la rutina? Que nos estamos yendo. Hemos hablado que nunca teníamos tiempo de pareja, siempre estamos trabajando, y es muy importante poner horarios. Porque aunque siempre se pueda hacer más, hay que saber cortar. Hay que llegar a cierta hora y decir, mañana continúo, o esto ya se va a quedar así, creo. Se puede perfeccionar, pero ya está. O sea, no voy a dedicarle más tiempo. Fin. Fin, se acabó. Me voy a tomar una cerveza contigo. Vámonos a dar una vuelta al centro. Lo que sea. Pero hay que sacar tiempo para pasar en pareja de calidad. Aunque haya poco tiempo, sí que hay momentos que se pueden aprovechar. Por ejemplo, ahora, cuando cierro la tienda, pues bien, es un ratito, nos damos una vuelta. Es estar pensando en la otra persona y qué cosas diferentes puedes hacer a lo largo del día. Incluso dejar una notita por la mañana para que cuando llegan lo veas. Es tener pequeños detalles que salgan de lo normal. Y sobre todo también pensar eso, en la otra persona, en tener tiempo para ella y al final sacarlo. Nunca va a haber tiempo. Nunca tenemos tiempo, siempre hay mucho que hacer, no podemos, tal cual. Hay que crear ese tiempo. Sí, a mí me pasaba mucho que yo siempre decía, yo sé que si le llevo el desayuno a la cámara ancha, le va a hacer mucha ilusión. Y en los tres años que llevamos juntos, lo he hecho tres veces, en realidad. ¿Tres? Una, al principio. Y ahora, al final. Bueno. Ahora. Pero sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres? Pues eso, pues que si piensas en algo, sí, sé que si hago esto, tal, pero luego no lo haces, pues no va a servir de nada. Hay que hacer las cosas. Y bueno, pues eso. Otra cosa importante yo creo que también es tener relaciones fuera de la pareja. O sea, tener tu grupo de amigos, tener yo mi grupo de amigas, yo dedicar tiempo a mis amigas y tú también a tus amigos o a tu familia. Y tener la suficiente independencia como para... porque hay parejas que no. O sea, yo veo parejas que van juntos a todos los lados y nosotros desde el principio no. O sea, si tú quieres un día quedar con tus padres, ir a comer con tus padres, yo no tengo por qué ir como las parejas tradicionales. No sé. Siempre se ha hecho así y siempre nos ven a nosotros como... ¿Y vienes tú y Arantxa no viene? Sí, ¿qué problema hay? Claro. O sea, Arantxa está haciendo otras cosas. No, no pasa nada. Igual que lo de dormir. Hay veces que tú duermes en casa de tus padres porque te pilla mejor. O yo he estado también temporadas cuando estaba en el atelier. Estuve como tres meses viviendo en casa de mis padres. Y la gente lo veía raro. Sí, nos decían que si lo habíamos dejado. No, simplemente cada uno tiene su espacio. Es la circunstancia del momento y no hay ningún problema. Claro, a ti te pilla mejor dormir en casa de tus padres para ir al atelier. Y yo pues duermo aquí en casa porque mi trabajo está aquí. Yo trabajo muchas veces desde casa o si tengo que ir a hacer shootings o al estudio o cualquier cosa. Al final es tener independencia y confianza en la otra persona. Sí, eso lo iba a decir en las claves de la relación. Sí, tres ingredientes claves para una relación sana. Lo primero que yo diría es la confianza. O sea, no hay relación sin confianza. No puedes estar desconfiando de la otra persona porque al final... Es imposible mantener algo. Eso lo vimos también cuando estuvimos separados. Al final había muchos kilómetros de distancia. No hablábamos mucho porque cada uno tenía su ritmo de vida y sus circunstancias. Y había que confiar en la otra persona. Claro, yo tenía claro que yo no iba a hacer nada con nadie porque quería estar contigo. Y yo pensaba, si Arantxa piensa igual, no tengo por qué desconfiar. Entonces lo hablamos, los dos pensamos igual y ya está. Confianza. También, ¿cuál es la otra que habías dicho? Independencia. Independencia. Creo que la independencia es muy importante. No se puede depender de la pareja. No se puede estar. Que sí, que muchas veces mis pensamientos en mi vida, en plan pensamientos trascendentales, de qué quiero hacer con mi vida, cómo me veo el día de mañana, pues giran en torno a ti. Porque yo quiero estar contigo y quiero que esos planes sean contigo. Pero fuera de eso, en plan en el día a día, pues me apetece ir a comer con mis amigos y tener la suficiente libertad, independencia de decirte, oye, que me voy a comer con mis amigos. Y que tú lo entiendas y digas, vale. Es que para mí es lo más normal. Claro, pero para otras personas no. Claro, por eso vivir desde la independencia, no tener que estar dependiendo de la otra persona, pedir permiso, por ejemplo, para mí eso sería como algo impensable. O me voy de viaje con mi madre, pues me voy y punto. O tú te quieres ir, pues te vas y punto. Claro que nos lo comunicamos. Al final, para mí también otra de las claves es la comunicación a todos los niveles. Pero es que cada uno es libre. Es que si el día de mañana tú no quieres estar conmigo por X cosas, gracias por lo que hemos vivido y ya está. O sea, no somos, por mucho que nos queramos y debemos juntos 10 años, yo no soy Pablo ni tú eres Arancha. Cada uno se tiene que desarrollar en su vida por su cuenta. Y yo creo que la tercera para mí sería la paciencia. No sé, creo que hay que tener paciencia, saber que no siempre nos vamos a entender. No siempre saber que yo no siempre te voy a entender a ti en decisiones, ni tú siempre me vas a entender a mí. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, hablar las cosas, buscar ese punto medio que tú has comentado antes. Que no siempre hay que tener la razón. Yo también he sido un poco cabezota y tú también lo eres. No, pero aquí la cabezota se sabe quién es y te ríes porque lo sabes. De imponer tu verdad sobre el otro. Al final, cada uno tiene una visión diferente de la realidad y de la vida. Y algo que para ti es súper claro y súper tiene que ser así, para la otra persona no lo va a ser. Pero hay que entender que no hay que hacer entender a la otra persona que tiene que ser así. Simplemente encontrar el acuerdo medio entre todo. Oye, esto mola porque también es como terapia, ¿no? Terapia de pareja. Bueno, de hecho, Casey Neistat lo hacía con su mujer. Hacían terapia en podcast. Hacían podcast y entonces iban hablando de cosas. Pues mira, yo creo que en una pareja esto puede ser así. Entonces, como que lo iban comunicando... Pues nada, oye. A mí Casey me parece Jesucristo de YouTube. Entonces, yo siempre veía todo lo que hace y pues empecé a escuchar el podcast. Ya no lo sigo porque la verdad que ya no me interesa. O no sé si lo siguen haciendo siquiera, pero bueno. Con esto voy a la importancia también de tener referentes. Sí. Que puedes considerar que están por encima de ti. No digo por encima a nivel personal porque nadie está por encima de nadie. Pero sí a nivel profesional pueden tener una experiencia que tú no tienes. Y al final encuentras referentes en otras personas. Te ayudan mucho a avanzar más rápido cometiendo menos errores. Pero aquí vamos al peligro de idealizar a esas parejas o a esas personas. Sí, idealizar o incluso... Idealizar. No, idealizar o incluso copiar. Que creo que hay una línea muy delgada entre inspiración y copia. Sobre todo voy a la idealización del amor. Al final nos venden una idea de amor en las películas, en las series, en la vida. Siempre es así. En redes sociales que se ve perfecto, ideal. La pareja increíble. Y no. Y a nosotros también nos pueden tener idealizados muchas personas. Subimos una foto juntos y dicen como... ¡Wow! La pareja perfecta, tal. De hecho, las fotos que más likes tienen son las que salimos tú y yo. Claro. Porque al final estás idealizando eso. Y no quiere decir que tú y yo no discutamos, que no hayamos tenido malos momentos y que nos hayamos mandado a la mierda. Claro. Porque es que es así y seguirá pasando. Que sí, chicas. Muchas veces nos hemos mandado a la mierda. Sí. Y eso también es algo que yo he tenido que trabajar mucho. Que yo soy como muy explosiva. Parezco una persona muy tranquila, pero cuando pasa algo así soy como muy explosiva de... ¡Pues ya toda la mierda! Y no, no es así. Al final en una relación tienes que saber que va a haber momentos mejores, peores, pero que pase lo que pase quieres a la otra persona y vas a luchar por ello. Y ya para terminar, el futuro juntos. ¿Qué haces cuando en una pareja cada uno tiene diferentes planes de futuro, ven la vida de distinto modo o la importancia de tener un plan en común? Creo que hay que buscar ese punto medio. Porque tú tienes tu visión del futuro que tú quieres y yo tengo la mía que puede ser totalmente diferente. Entonces, creo que hay que hablar las cosas. O sea, lo más importante... Uno de los ingredientes clave... O sea, están los tres ingredientes, pero por encima de esos tres está la comunicación. Está el... No me voy a guardar nada por miedo a que le vaya a molestar. O a pensar diferente que la otra persona. O sea, creo que lo más importante es hablar. Hablar de lo que uno piensa. Pero no solo a nivel pareja, sino también con nuestros familiares cercanos, con nuestros amigos, con todo el mundo. Porque al final te lo vas guardando, al final estallas y no lo dices de la mejor manera. Y eso yo lo he visto. Entonces, creo que lo más importante es comunicar. Mira, yo pienso esto... Se puede hablar. Somos personas adultas, no somos niños. Que no hay que hacer rabietas ni nada. ¿Qué tú piensas diferente que yo? No. Ni un drama. Ni tirarnos mierda que yo hago esto. Tú haces lo otro, tú has dejado de hacer. Hay que hablar tranquilamente y tener comunicación. Ya, pero imagínate que es una pareja que uno de ellos quiere tener hijos y el otro no. Eso es algo muy importante si tú quieres tener hijos. ¿A qué punto llegas? Claro, pero en una pareja cuando llega el momento de tener hijos... O yo lo veo así, que no lo sé. Cuando llega el momento de tener hijos ya has tenido una trayectoria con esa persona. Entonces ya has tenido ese tiempo para comunicar desde el principio de, bueno, vamos a ver qué hacemos, qué no, tal. No lo sé. O sea, eso es algo que nunca me he planteado. Entonces no te puedo decir... Claro, porque nosotros al final tenemos un futuro en común bastante afín. Sí, porque nuestro futuro ideal es una casita en el campo, no, en el bosque, rodeado de árboles. Pues sí, yo quiero tener hijos. Creo que tú también. Creo. Bueno, lo sé, lo sé, claro, lo sé. Y bueno, pues es algo que los dos hemos hablado y hemos tenido esa comunicación para ponernos de acuerdo. Yo sabía que yo quería vivir una temporada de mi vida en el centro. Bullicio, ruido, gente a todas horas por la calle. Y ahora mismo lo estamos viviendo. Sí. Entonces, como ya, bueno, eso hasta que llegue el punto de dar el siguiente paso y decir, vale, creo que el siguiente paso va a ser ya la tranquilidad. Una casita en un sitio más tranquilo, apartado, que podamos trabajar en paz. Porque yo ahora mismo, al principio muy bien, pero ya llevamos casi cuatro años viviendo en el mismo sitio. Y al principio, pues, buah, era una pasada el decir, es que me bajo abajo y tengo cafeterías. Tengo de todo, cualquier cosa, a todas horas. Metro al lado. Metro al lado, que eso para ti te viene genial. Pero creo que ya va a llegar un punto en el que vamos a dar el siguiente paso y nos hemos comunicado de tal forma que, pues, nos hemos puesto de acuerdo. Claro, y al final también es entender un poco el camino de la otra persona. A lo mejor por ti ya estaríamos en otro sitio, pero por mi trabajo ahora mismo necesitamos estar en el centro. Pero tú entiendes que es un proceso, que el otro llegará y al final, si queremos vivir esto juntos, cada uno tiene que se poner de su parte. Pero es muy importante tener un plan de futuro juntos, ya no por vivir en el futuro, sino disfrutar del presente, pero saber que hay algo más grande que nosotros mismos que tira de la relación. Creo que eso también es muy importante, el tener esa ilusión, que también es... La ilusión, es que es súper ingrediente. Lo que tú has dicho antes también, de la ilusión del principio, la ilusión de tal... Sí, la ilusión del principio es muy bonita, pero también es muy bonita la ilusión de construir cosas juntos, de construir esa vida, de construir, en este caso, tú, tu marca, y yo, mi marca personal de fotografía y vídeo, que hemos evolucionado los dos. Esa ilusión de decir, cuando nos vayamos de este sitio, vamos a ir a un sitio tranquilito, vamos a formar nuestra familia... Bueno, a lo mejor nos vamos el año que ha venido, ya no es momento de formar familia, pero bueno... Bueno, pues sí, pero... Que puede pasar, pero esa ilusión de saber que hay algo más. Siguiendo con esto, nos dicen mucho que por qué no nos casamos o que por qué no tenemos hijos ya, o sea, nos preguntan un montón siempre. ¿Cuándo hay hijos? ¿Cuándo el anillo? ¿Es tan importante casarse o tener hijos? ¿Por qué es lo que hay que hacer? Pero es lo que hemos hablado antes, es lo que siempre se ha visto lo tradicional, que la pareja vaya a todos los lados juntas, que haya una comida familiar, y que yo vaya sin ti y mi madre o mis tíos me preguntan, y Arantxa, ¿pero ha pasado algo? No, está todo bien, lo único que yo he venido, Arantxa quería hacer otras cosas y tenemos la libertad de poder hacerlo, ya está. Que si no quieres casarte, pues no te casas. De hecho, a mí entiendo que puede haber una ilusión muy grande a la hora de hacer una boda, tú lo vives desde dentro, es una ilusión súper bonita. Pero si no lo sientes o no es prioridad, ¿por qué lo vas a hacer? Porque es lo que toca ahora mismo, ¿no? Yo no siento ahora mismo que me quiera casar. Yo ahora mismo tampoco, no pienso, pues, va a ser la boda de nuestro grupo de amigos, se casa el primero, y creo que ya ha caído otro. Ya es un desencadenante. Ya, bueno, entonces, yo pienso en eso y digo, guau, soy súper feliz por ellos, que sean muy felices, pero es que se puede ser feliz también sin dar ese paso. Vamos a tratar el tema de dinero. Vamos a ser aquí sinceros. ¿Más todavía? Vamos a hacerlo, aunque esto esté siendo súper largo, pero es que me parece muy interesante. El dinero en pareja. Al final siempre se ha visto lo tradicional, y es así, volvemos a romper un poco mitos, pero es cierto. El hombre es el que trae el dinero a casa, la mujer está en casa, cuida de los hijos, el hombre es el cabeza de familia que tira de todo hacia adelante, y la mujer, bueno, también, pero desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo has vivido tú eso? Nosotros no somos así, para nada, porque Arantxa genera muchísimo más dinero que yo, o sea, no me da vergüenza decirlo, las cosas son como son, y bueno, yo he empezado a ganar dinero, en plan, bastante dinero, hace relativamente poco tiempo, porque yo, por el miedo a enseñar mi trabajo, y decir, no estoy preparado, no estoy preparado, quiero evolucionar más, quiero tal, y entonces ahora, no he enseñado todavía, porque realmente no estoy enseñando mi trabajo a quien debería enseñárselo, para llamar puertas y buscar trabajo, y aún así me está saliendo muchísimo trabajo. Y Arantxa lleva generando, ha tenido sueldos... Hombre, llevamos tres años viviendo juntos, porque esto ha salido hacia adelante, y porque, al final dices, ¿por qué él tiene que traer dinero uno u otro? Al final yo creo que es un proyecto en común, puede que yo esté aportando a nivel de dinero más que tú, pero tú estás aportando muchas otras cosas... Claro, pero, no solo estás aportando a nivel... Y somos una familia, aunque no estemos casados o no tengamos hijos... Pero no solo estás aportando a nivel de dinero, estás aportando el haber creado una marca, y, bueno, pues que esa marca esté dando dinero, o YouTube, o lo que sea. ¿Qué estoy aportando yo? El poder llevar a cabo todo eso a nivel visual. Claro, en el proyecto. Entonces, sin ti no se podría llevar a cabo, y sin mí tampoco. Entonces, creo que somos como una balanza, que yo creo que tú tienes un poquitín más de peso en esa balanza, por el... Yo creo que sí, yo lo veo así, porque si tú no hubieras hecho todo esto, a lo mejor contratas a otro tío que te lo haga y ya está, que a lo mejor tu imagen de marca no sería la misma. Puede que no, porque a lo mejor ese tío, pues... o esa tía, perdón. Pablo, pero yo no sería la misma, y eso ya es lo importante en esto. Yo lo que voy es que al final también cuando alguien emprende, tú siempre has confiado en mí, o nunca me has dicho, Arantxa, a lo mejor estás arriesgando demasiado, no gastes en esto, no abrazar una tienda, que es un gasto enorme. Al contrario, tú has sido el primero en apoyarme en absolutamente todo. Yo he visto toda la evolución, y yo he visto cómo has crecido, y tú has tenido un crecimiento exponencial hasta que llegabas a un punto que te estancabas. Te estancabas porque ya habías crecido tanto que necesitabas dar un paso más, pero no era un paso pequeño, tenía que ser un paso contundente. Cuando, por ejemplo, abriste el atelier, tú ya no podías estar en tu casa haciendo faldas de tul en tu casa. Necesitabas un espacio grande para trabajar. Cuando diste el siguiente paso, bueno, todos los pasitos que fuimos dando para mejorar calidad en visual, cámaras, ordenadores, que todo eso vale un dinero. Y por eso yo también cobro lo que cobro, porque mi cámara vale 3.000 euros. Hoy me acaba de llegar un ordenador que me ha costado 3.000 euros, objetivos, tarjetas, y sobre todo tiempo e ideas, que eso también es lo más valioso. Y luego también ese paso que diste tú de necesito una tienda, necesito un local donde la gente pueda ir, donde tener un espacio para recibir a gente y ver los diseños a la medida, hacer pruebas. Y fue en el centro de Madrid, y pues un alquiler en el centro de Madrid no es nada caro, o sea, no es nada barato. Pero estamos con otra locura que también queremos ampliar. Claro, entonces es otro paso tú, y en poco tiempo has evolucionado tanto que has crecido, pero ya estás otra vez estancada. Entonces tú podrías decir... Necesitamos más. Claro, tú puedes decir, yo ahora mismo estoy en una posición cómoda. Tengo mi tienda, vendo, vale, me quedo aquí. Pero no, eres ambiciosa y dices, quiero dar otro paso porque sé que puedo evolucionar más, no me voy a conformar con quedarme aquí. Pero tú también eres generoso de acompañarme en eso. Para nosotros es algo normal que nos acompañemos en nuestros proyectos, pero me imagino que habrá parejas que no será así, que es como, bueno, no te arriesgues tanto. Joder, la otra vez volado, porque ahora menos tranquilidad. Cuanto más arriesgues más puedes perder, tranquilízate. Pero también un poco la clave de esto es, acompaña a tu pareja en sus locuras. Tú el otro día, oye Arantxa, que está pensando que me quiero comprar un objetivo, que te dije, cómpratelo. ¿Lo necesitas? Cómpratelo. Claro. ¿Quieres más? El ordenador, es verdad que te he dicho un poco, Pablo, piénsalo, porque es una inversión más grande, pero sé que lo necesitas. O sea, ya en ningún momento te he dicho, Pablo, no lo hagas. Igual que tú ganas tu dinero y yo gano mi dinero, en verdad lo compartimos todo. Yo creo que nunca hemos ido de decir, este dinero que ya no gano es mío, este dinero que tú ganas es tuyo, o tú dices, este dinero es mío. Creo que es, o sea, es todo de los dos. Sí, porque para nosotros el dinero es una herramienta para vivir, para vivir mejor y bien y como queremos, y al final disfrutarlo los dos. Yo he puesto esto y tú lo otro, y entonces tal. Al final hay que compartir, ¿no? La clave de una pareja también es compartir. Tengo que decir, es que se pueden hacer muchísimas cosas aquí, te puedes enrollar. ¿No es porque me gusta bien el podcast? Que ahora todos los días quiero grabar, ahora me entienden, ¿no? Todos los días. Yo he crecido en un ambiente, en mi familia, que se han preocupado siempre muchísimo por el dinero. Entonces, yo siempre he vivido con ese miedo al dinero, con ese miedo a decir, no voy a ganar lo suficiente, no voy a ganar tal. De hecho, mis padres, cuando yo me fui a Inglaterra, bueno, estudia porque luego tienes que tener una carrera, o sea, tienes que sacarte una carrera y luego tienes que tener un trabajo estable para que te den un dinero estable y luego poderte ir a vivir con tu pareja y formar una familia. No, yo me fui a estudiar a Inglaterra. Sin un duro. Sin un duro. No terminé la carrera de Inglaterra, me volví sin un duro, con unos poquitos de ahorros de lo que estuve trabajando allí, pero nada, esos ahorros duraron nada. Y todo lo que he conseguido ahora ha sido gracias a mí y a mi trabajo. No he estudiado nada. O sea, he estudiado por mi cuenta, obviamente, porque he tenido unos años de estudio personal y, bueno, también algo muy importante que siempre Arantxa me decía es tener un mentor. Yo creo que uno de mis amigos, Isma, ha sido mi mentor o es mi mentor, porque él también es autodidacta y creo que lo que hemos hablado antes, juntándose con personas que se dedican a lo mismo que tú, que tienen otros puntos de vista, a lo mejor que son mejores que tú, porque han evolucionado antes o más rápido. Pero es que lo bueno es rodearte de personas que son mejores que tú. Claro. Entonces, yo ahora, bueno, aparte de que es mi amigo, o sea, puedo decir que es mi amigo, pues trabajo mucho con él y siempre aprendo cosas nuevas. Siempre. Entonces eso me ha hecho ser mejor también. Ya solo te voy a hacer una última pregunta y cortamos porque esto ya se nos estáñe. Sí, está demasiado largo. Bueno, todos estos temas los... Todos estos temas los trataremos en el siguiente podcast. He dicho temas. Van encantados tus temas. Qué mala es, ¿ves? Que es muy mala. Mala. ¿Cómo has vivido el autoconocimiento, el desarrollo personal? Porque es algo que yo te intento inculcar mucho, que te pincho por ahí a ver si lee más o si se adentra un poco más. La organización también te metió caña. Ese era uno de mis puntos clave, la organización, y creo que la estoy llevando bastante bien. De hecho, yo voy a comprar tus calendarios y tus cosas porque eso yo lo utilizo todos los días. De hecho, bueno, hay otras marcas que lo hacen y ya he gastado dos de organización semanal. ¿A ti te funciona ese? A mí me funciona. A mí me funciona el de la semana porque tienes ahí los días... Bueno, ahí no te vienen los días porque los pones tú para que lo utilices cuando quieras. Entonces ahí vas apuntando las tareas, lo que tienes por hacer y ideas que te van surgiendo. De repente me surge una idea de hacer fotos con neones. Pongo hay neones. Y luego en un cuaderno que tengo lo desarrollo. Y entonces ya sé que tengo esa idea y luego la desarrollo. Te ha costado hacerlo, ¿eh? Te ha costado. Yo ahí he luchado... Y ahora me da la vida. Ahora eso me da la vida. Sí. Pero bueno, eso, desarrollo, autoconocimiento... ¿Cómo has sentido tú eso? Pues ha sido un camino... No ha sido fácil porque hay que enfrentarse a cosas que no nos gustan. Eso en el autoconocimiento creo que eso es lo más importante y lo que más nos cuesta. Enfrentarnos a cosas que no nos gusta ver. Por ejemplo, a mí, en este caso, en el miedo a que la gente me viera inferior. Ese era mi miedo. Que no me vieran bueno. O que no iba a dar la talla. Y eso tú lo sabes que... Pablo, ¿y por qué no haces esto al otro...? No sé si voy a dar la talla. Y tú decirme... Bueno, ahí te tengo que dar las gracias porque siempre has confiado en mí, siempre me has apoyado. Siempre me has dicho, ve a por ello. Y... Me emociona pensar esto, fíjate. ¡Lagrimita, lagrimita! No, no, no. No se ve así que... Pablo es muy sentimental, aunque no lo parezca. Aunque vaya de tipo duro y él siempre así de ponerse muchas máscaras, ¿es verdad? Sí, por eso llevo un tatuaje de una máscara. Porque representa eso. Sí. Pero eres muy sensible, ¿verdad? Sí. No sé, eso se refleja en mis vídeos, creo. Sí. O lo intento reflejar. Y entonces ese miedo a enfrentarte a algo que no te gusta, pues es brutal. Cuesta. Es brutal. O sea, cuesta muchísimo. Pero bueno, yo creo que al final enfrentarte a ello, darte cuenta de cuáles son tus puntos débiles y potenciarlos. Y cuáles son tus puntos fuertes y potenciarlos. Aún mal, ya tengo la boca seca de todo lo que estamos hablando. Te voy a decir una cosa. Estoy súper orgullosa de ti porque estás hablando muy bien. A Pablo siempre le ha costado la vida grabar. O sea, a Pablo era delante de la cámara con un guión porque él se tiene que escribir absolutamente todo. Yo nunca me escribo nada porque al final me sale todo. Pero él era escribirse palabra por palabra. Y yo le decía, Pablo, pero no te lo escribas que es peor. Porque al final le estás recordando, estás leyendo y se te olvida. ¿Ves? Pero hoy que es todo como chill. Bueno, pues cagarla un poco y todo lo has cagado. Pero bueno, hay cortes. Eso lo cortas. Pero súper bien. Cuando abrazas quién eres, todo fluye. Es que realmente hay temas de los que no necesitamos guión ninguno porque es lo que hemos vivido. Somos nosotros mismos. Por eso molan los podcasts. Porque puedes ser tú. Por eso molan los podcasts. Y estoy aquí tiradísimo y la gente no me está viendo, pero... Y yo con el moño, sin maquillar, así, descalza. Bueno, yo creo que ya podemos ir cortando, ¿no? Sí, vamos a acabar ya por hoy. Dejadnos en comentarios. Aquí en la aplicación para iPhone podéis dejar comentarios. También si lo estáis escuchando desde iVoox. Y si no, en el blog de Turgus también lo vais a tener para que podáis escribir. O si no, también que se metan en nuestro Instagram y nos mandéis un mensaje directo. También. Que también lo leemos y estamos encantados de responderse a todos. Si nos dejan una valoración aquí en la aplicación de podcast va a ser genial porque eso nos va a ayudar a que más gente nos conozca. A seguir, claro, y a seguir haciéndolo. Y ayudar a muchos más. Y al final de cada podcast yo siempre dejo una tarea. Hoy la vas a poner tú. ¿La pongo yo? Ponla. Vale, pues como hoy voy a poner yo la tarea del día, quiero que os sentéis, que cojáis 20 minutos de vuestro día. Bueno, 20 minutos, no media hora, que creo que tampoco es tanto tiempo. Y que te lo dediques a ti misma. O a ti mismo, dependiendo de quién esté escuchando esto. Quiero que os lo dediquéis a vosotros mismos, que os sentéis, que cojáis un boli y un papel. Y que escribáis cómo os sentís. Que hagáis ese ejercicio de autoconocimiento. Y que escribáis cuáles son vuestros miedos y cuáles son vuestros puntos flojos. Eso lo vais a escribir en una columna. Y en otra columna vais a escribir cuáles son vuestros puntos fuertes y cuáles son esas fortalezas que tenéis. Y que seáis conscientes de cuál es cada una de ellas. Y que puedas mejorar o potenciar vuestros puntos fuertes. Porque creo que no solo hay que mejorar los puntos débiles, sino que hay que potenciar muchísimo los fuertes. Así que ese es el ejercicio que os propongo para hoy. ¿Tú has hecho esto? Yo lo he hecho. No me lo has contado. Pero ya lo hice hace tiempo. Y creo que sí que lo viste. Y de hecho mis puntos fuertes... Bueno, me voy a abrir a vosotros. Venga, dale. Yo creo que mis puntos fuertes son la creatividad, la pasión que le pongo a las cosas que hago, los sentimientos y cómo reflejo en ello todo eso. Y sin duda los puntos débiles son el miedo y esa inseguridad que tengo en mí mismo. Que aunque sé, está mal que yo lo diga, pero aunque sé que soy bueno, no sé si soy... No está mal que tú lo digas, está de puta madre que lo digas. Soy la hostia, soy buenísimo. Ya, pero no sé, siempre se ha visto como que no eres nada humilde si te... Pero es que eso no es ser humilde, es darte el valor que tienes. Ya, eso viene desde el miedo de decir, no soy lo suficientemente bueno. Pues los miedos a la basura. Ya, lo sé. Y a disfrutar de quién eres y de todo lo que puedes aportar. Pero por eso, para que también lo veáis vosotros y podáis corregirlo. Yo sé que soy bueno, sé que tengo esos miedos y sé que tengo que hacer algo para remediarlo. Te digo una cosa, ¿sabes cómo lo vas a remediar? ¿Cómo? Ese miedo estaba ayer y estaba en el pasado. Hoy ya no está contigo. Ya está, fin. Porque si no, siempre lo vas a arrastrar y lo tienes que dejar morir en algún punto. Ha sido facilísimo. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, no, espérate. Ahora nos faltan tus puntos débiles y tus fuertes. A ver, aquí hay que mojarse también. Mis puntos débiles... No, fuertes, fuertes primero. La pasión también. O sea, considero que todo lo que hago lo hago con pasión y que lo transmito. La constancia. Soy súper constante cuando me propongo algo. Tengo muy claro, soy muy determinada en ir a por mis metas y mis propósitos. Y creo que... Bueno, creo no. No me gusta la palabra creo. Sé que también lo transmito a los demás. Se me da bien animar a la gente, comunicar. Y eres buena comunicadora. Se te da bien, pues eso, transmitir. Y sobre todo se te da bien ver cómo son las personas. Se te da genial eso. Y ver cómo... A ver si te interesa a esa persona, cómo la puedes ayudar. Sí. Pero si esa persona es mala, entre comillas, en plan que tiene pensamientos que no... que van en contra de nosotros... Son cosas que yo siento muy intuitiva con las personas. Y a mí me gusta también, que esto es algo que por eso te ha ido tan bien en tu marca, que tratas a las personas individualmente. No eres, no voy a decir marcas, pero han llegado a la tienda de Arantxa personas, chicas, que se van a casar y que han tenido una cita en una conocida marca de vestidos de novia y las han tratado como una más. Les han dicho, mira, tenemos este vestido, este y este, y estas tallas. Elige, Arantxa no, que eso lo he visto yo, porque yo trabajo de vez en cuando en la mesón y he estado en alguna reunión que ha tenido con alguna novia. Le pregunta a la novia, le pregunta acerca de ella, qué te gustan, tus aficiones, pasiones, inquietudes. Conoce a la persona, que por eso se le da bien conocer a la persona, porque también se interesa. Y también junta todo eso a la idea que le da a la novia y hace el vestido de novia perfecto para esa persona. De hecho, llegó una novia que quería un vestido súper sencillo, nada atrevido, muy pasado desapercibido. Arantxa dijo, no, al revés, tienes que tener un vestido de novia que diga todo lo contrario. Entonces hicieron ese vestido de novia, la novia quiso, o sea, cuando vio el vestido dijo, impresionante. O sea, era lo que necesitaba sin yo saberlo. Sí, sí, se me da muy bien entrar dentro de las personas y saber cuáles son sus puntos fuertes y motivarlas para que lo consigan. Por eso también la finalidad de este podcast. Y mis puntos débiles. Aunque se me vea que tengo mucha fuerza, que sé que soy capaz de conseguir todo lo que me proponga y que confío mucho en mí, también tengo mis momentos de decir, ¿y qué sentido tiene querer dar tanto de mí? ¿Qué finalidad tiene esto si no lo estoy disfrutando? Me he perdido mucho en conseguir metas y no disfrutar del camino, y eso lo sabes tú. Eso es lo que te he dicho antes. Sí. Que hay que disfrutar por eso lo de disfruta. Claro, pues ese era uno de mis puntos débiles, pero estoy aprendiendo mucho más a disfrutarlo. No vivir en el presente y vivir en el futuro me ha pasado mucho también. Sí. Con el tema de nuestra relación también, y cuándo podremos vivir juntos. Pero eso me ha pasado a mí también. Ya. En alguna crisis que hemos tenido. Sí. Y aquí, bueno, a ver si mañana estamos bien. Y no poner remedio. Bueno, a ver si... Pues a lo mejor el que tiene que poner remedio soy yo mismo. Y entonces estamos bien. Sí. Pero no esperar a que pase el tiempo y que se solucionen las cosas solos. Comunicación, señores y señoras. Comunicación. Sí. Y bueno, algún otro punto débil ahora por ahí que ya iréis conociendo, pero tengo que decir que la mayoría son cosas buenas. Bueno, bueno. Tampoco te flipes, que yo podría... Tengo una larga lista. Creo que algo bueno de mí es que sé ver esos potenciales. Y potenciarlos aún más. Sí. Bueno, chicas, este... Chicas y chicos, este podcast ha sido muy largo. Esperemos que lo hayáis escuchado hasta el final. Si es así... Manita arriba. Manita, no. Dejad en los comentarios que pueden dejar en los comentarios. Para que sepamos que habéis llegado. Eso se lo hago yo mucho a mis amigos. Yo mando a lo mejor audios de dos, tres, cinco minutos. Y le digo, vale, este audio dura cinco minutos. Para saber si lo has escuchado hasta el final, quiero que me escribas el emoticono de una cámara de fotos con el flash. Ese es el emoticono que tenéis que escribir. En Instagram o donde quieras, ¿no? En Instagram, en los comentarios de iVoox, esto no sé cómo funciona esto. Donde queráis, una camarita. Que nos escribáis qué tal os ha parecido, si os ha servido. Que esperemos que sí, porque para eso hacemos esto. Porque, bueno, tengo que decir que no solo os sirve a vosotras, sino nos sirve a nosotros mismos. Porque hablar de ello te hace la comunicación, te hace consciente. Ser más consciente. Eso es. Dios, me flipa que hayamos coincidido en la palabra, tío. Una de mis palabras favoritas es consciencia. Creo que cuando empiezas a ser consciente de las cosas, se te abre un mundo nuevo. Exacto. Pues eso, que también nos ayuda a nosotros a ser conscientes de nuestros problemas y nuestras virtudes. Entonces, bueno, que os ayude y que espero pasarme por aquí muchos más días, porque la verdad que esto me ha encantado. Así que, bueno, igual vemos reflexiones con Pablo Urba. No, no, no creo. Ya hace demasiadas cosas. ¿Te digo una cosa? Sí. Que te quiero mucho y que lo más bonito que me ha pasado en la vida eres tú. Pero es así para el podcast. Sí, para el podcast y para todo. Ah, vale. Te quiero. Bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos escuchamos en el próximo podcast. Un besito enorme. Me voy a llorar. Ay, no, mierda, no has cortado el joder.